Un malo, un malo, un malo eres... Pero parecen más chinos que... ¿No? A veces tienen un poco estilo chinos, pero no, no es que sean chinos. Que bueno, supongo que a veces... ...culturas... 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 ...у... ...porque están armadas... Eeeeee... ...Jejejeje... comm... ¿Jun? ¿Que긴? Entonces tenemos coño Gavacho Turco Muchos gavachos vienen aquí Cuando hay algo de tubo Por si tantos, hemos venido nosotros y chosquias Como venimos nosotros siempre ponemos cuantas, ¿no? Bueno, nosotros no somos una calamidad Llegamos dos días aquí Ya verás, es el año que viene y más digas Llegamos ¡gueo, hueo! Los están diciendo, allá hay otro Agrupar Agrupar Se ha dicho en el pido de los cepos Como decían amigos, si cría cuervos, ya entramos. ¿Viste a chavala que tiene un cuervo y lo pasea por la ciudad? La hostia de malo, eh. Pero la hostia de malo. ¿Viste a chavala? Por eso es genial. ¿No? 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 ¿No lo trae? No, no. Si, si. ¿Cómo pasa? ¿Cómo lo entienden a un tipo de...? ¿Aquí es electrónico? ¿Dónde eres isla? ¿De la tierra? ¿De la tierra? Estoy llevando cosas. ¿Es un rato de dinero, eh? ¿Qué pasa? Estoy reventado, tú. ¿Qué estás reventado? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? ¡Y ahora para la izquierda! ¡Izquierda! Como tiene su poder especial, que abre grietas. ¿Seis? ¡Joder! ¡3 y 26, tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No te ponen precio, es caro? Si te ponen precio en candies, es caro. Los precios están puestos. ¡Oh, falta seguridad! No, no podré pasar. No, 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 no. Si te ponen un chique guache y la matas ahí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estamos apoyando! ¡Ey! 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 ¡Joder! ¡Mira que templaco hay ahí también! ¡Este no! y 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 aunque ha visto cada tuning que macho es para darles un par de hostias hay que ver un camionato feo de cojones hay algunos que molan mucho hay algunos que lo hacen bien pero hay otros súper exagerados y había una furgoneta en plan alerona atrás bajo no sé qué y hay furgonetas que les fueron un pedazo alerones que van a volar y tal y 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 ¡Suscríbete al canal!